Hola, qué bueno tenerte otra vez por acá. En esta ocasión te traigo otro vídeo tutorial sobre el negocio de las empanadas. Se trata de aprender a calcular cuánto dinero se le puede ganar a una empanada. Recuerda, este es tu canal de Gerencia Retail, canal sobre negocios. Pero antes de seguir con el tema de hoy, no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias. La empanada es uno de los productos de más ventas en muchos países y quizás de los más rentables que hay. Así que si estás pensando en montar un negocio de estos, es muy importante saber cuánto dinero se le puede ganar a una empanada. Empanadas hay de distintas variedades y sabores, distintas formas de prepararlas y distintos rangos de precio. Ejemplos de emprendimientos para este tipo de negocios puedes encontrar en la web y algunos de ellos de mucho éxito. Tipos de negocio de empanadas. Los negocios pueden ir desde el típico vendedor ambulante ubicado en cualquier esquina de alto tráfico hasta locales con empanadas tipo gourmet. Muchos produciendo directamente las empanadas. Otros sólo como comercializadores y algunos como intermediarios o distribuidores. Así que cuánto dinero se le puede ganar a una empanada dependerá de qué tipo de comerciante eres, ya que las opciones son varias y dos márgenes muy distintos. Como comerciante de empanadas puedes tener cualquiera de los siguientes roles. El tipo 1. Negocio que produce y vende al consumidor final. El tipo 2. Negocio que produce y vende a distribuidores o intermediarios. El tipo 3. Negocio que produce y vende a comercializadores como cigarrerías y cafeterías. El tipo 4. Intermediario que vende a comercializadores. Y el tipo 5. Los comercializadores. Para cada uno de ellos el margen se comporta de manera muy diferente. Veamos a continuación ese comportamiento bajo un escenario de producto popular de consumo masivo. Margen de ganancia según tipo de negocio. Tipo 1. Su margen va a ser alto pero su volumen va a ser bajo. El tipo 2. Su margen va a ser bajo pero su volumen va a ser muy alto. El tipo 3. Maneja un margen medio y un volumen medio. El tipo 4. Maneja un margen medio pero un volumen alto. Y el tipo 5. Maneja un margen medio y un volumen bajo. Para poder desarrollar este artículo y que puedas comprender cuánto dinero se le puede ganar una empanada me voy a basar solamente en los negocios tipo 1 y tipo 5 porque su principal característica es el cliente final, el consumidor final. Chequeo de precios a los competidores. La mejor manera de fijar o determinar los precios de venta es chequeando a tus competidores directos, aquellos que están en igualdad de condiciones en cuanto a ubicación, calidad y servicio. Si tienes un local, no debes comparar tus precios con un vendedor que tenga un puesto en la calle. Si tu local está en la calle, tampoco deberías comparar tus precios con un local de un centro comercial. Si vendes empanadas pero no las produces, no puedes equipararte con alguien que las produce y las vende. Si tienes un FubTrack, también tendrás diferenciaciones con otros tipos de negocio. La diferencia entre el tipo 1 y el tipo 5 es que el primero produce, el otro no. Pero la mayoría de las veces, aunque al tipo 1 los precios de costo le son más bajos, los precios de venta son muy similares. Veamos entonces un ejemplo real de los precios de venta de las empanadas que puedes encontrar. Tipo de negocio. Tiendas de barrio. Precio promedio 2.000 pesos. Cafeterías y cigarrerías 2.200 pesos. Fábrica de pasteles 1.800 pesos. Cadenas de empanadas 3.000 pesos. Puestos en la calle 1.500 pesos. También vale la pena destacar que puedes encontrar empanadas de 500 pesos, pequeñas por supuesto, y empanadas de 5.000 pesos o más. Pero nos vamos a centrar en las más populares y de consumo masivo. Ahora sí, señoras y señores, cuánto dinero se le puede ganar a una empanada. Para poder determinar tu margen de ganancia, margen de beneficio o margen bruto, da igual como lo llames, es importante revisar cuáles son tus gastos, pues estos los deberás cubrir con la ganancia de tu empanada, multiplicada por el volumen que vendas de estas. Así que el nivel de gastos va a determinar qué tan flexible puede ser en la fijación de un precio. Si tus gastos son altos, será muy difícil que trabajes con márgenes bajos, a no ser que puedas garantizar un gran volumen de ventas. Pero si tus gastos son bajos, podrás ser muy competitivo. Si tienes un negocio tipo 1, tu costo será mucho más bajo y por lo tanto podrás vender más barato. Sin embargo, como lo dije antes, no es común que eso suceda, ya que a la larga el volumen de ventas entra a jugar un factor importante. Y entonces se prefiere colocar precios muy similares a la competencia, lo cual genera un mayor beneficio. Si tu negocio es tipo 5, su costo será el que el intermediario o el mismo productor te dé, así que este será un poco más alto que el del tipo 1, pero tus gastos pueden ser menores al no tener que producir. Así que podemos estar hablando de márgenes de ganancia sobre el precio de venta de un 35 a un 60%, los más bajos para el tipo 5 y los más altos para el tipo 1. Ejercicio para determinar la ganancia en dinero de una empanada. De acuerdo con el chequeo de precios realizado a la competencia, has decidido vender esa empanada en 2.200 pesos colombianos, tanto el tipo 1 como el tipo 5. Y para este ejercicio vamos a suponer que los márgenes de ganancia sobre el precio de venta son del 40% para el tipo 5 y del 55% para el tipo 1. Para calcular la ganancia obtenida por la venta de cada empanada, debemos entonces aplicar la siguiente fórmula. Utilidad bruta es igual al precio de venta multiplicado por el porcentaje de margen bruto. Cálculo de la utilidad bruta. Para el tipo 1, tomamos la fórmula, reemplazamos los valores, hacemos la operación matemática y obtenemos la utilidad bruta para el negocio tipo 1. 2.200 pesos del precio de venta multiplicado por el 55% de margen nos da 1.210 pesos colombianos de utilidad bruta. Para el tipo 5, hacemos la misma operación, 2.200 pesos del precio de venta multiplicado por 40% de margen bruto que nos da 880 pesos colombianos de utilidad bruta. Una vez obtenida la ganancia por empanada, podemos aprovechar para conocer el precio de costo de estas, aunque también se puede calcular con el porcentaje de margen mediante otra fórmula. Cálculo del precio de costo de la empanada. Fórmula. Precio de costo es igual al precio de venta menos la utilidad bruta. Con esta fórmula, vamos entonces a hacer el cálculo del precio de costo. Para el tipo 1, el precio de costo será igual a 2.200 pesos del precio de venta menos 1.210 pesos de utilidad bruta. Total, 990 pesos de precio de costo. Y para el tipo 5, hacemos lo mismo, 2.200 pesos de precio de venta menos 880 pesos de utilidad bruta nos da 1.320 pesos de precio de costo. Aquí se pueden presentar varios escenarios. Uno que te voy a destacar es que si el tipo 1 decidiera venderle a los tipo 5, convirtiéndose en un tipo 3, marginaría un 25% y no un 55%, pero aumentaría su volumen de ventas. ¿Por qué un 25%? La diferencia de costos de 1.320 menos 990 es de 340 pesos, que dividido sobre el precio al cual vendería a los tipo 5, nos daría ese 25%. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme hasta acá, hasta el final de este video tutorial. Te dejo dos recomendaciones de videos de este canal que pueden ser de mucha utilidad para tu negocio. No olvides, suscríbete.